Un saludo para cine y más, chéquense la conferencia en prensa de la película de Gloria que ya estábamos por sacar al aire. Muchas gracias. Hola, soy Chris Pinosa y un saludo para cine. Impecable, suena muy bonito, muy... Pues muy lo que me encantaría que pasara, sabes que si se viera el personaje, mucha responsabilidad en el sentido de que creo que es un personaje que ha sido bien visto, bien observado por el ojo popular. Entonces tengo muchas ganas de que este personaje quede en pantalla, pase a la pantalla como... Bueno, hola a todos, soy el chico más chico, como se dice. Bueno, voy a leer sobre la historia y escuché sobre ella casi nueve años hace, cuando estaba en Nueva York. Y para ser completamente honesto, no era una razón intelectual que me hizo ir después de esto. Era solo una sensación que pensaba, esto es muy interesante, esto podría ser un filme genial. Sofía, cuéntanos cuál fue tu proceso de casting y tu experiencia en filmar esta película. Pues, hola a todos, gracias por estar aquí. Como contó un poco Christian, este proyecto me llegó hace poco, pero al mismo tiempo hace varios años. Hace cinco años conocí a Christian en efecto, hice un research sobre Gloria, me junté a tomar un café con él. Y hace cinco años yo dije, si se hace esta película muero de ganas de hacerlo, ¿no? Y después pasaron los años, pensé que pues nada, no pasó. En el momento que me llegó el casting volvió a surgir como este deseo de interpretar este papel, también muy intuitivo, también. Además de todo lo que significa como una cosa, una corazonada de decir, bueno, esto quiero que sea mío, ¿no? Fue un proceso intenso de casting. No tuve que caracterizar, tuve que cantar, tuve que bailar, tuve que hacer distintas escenas. Me reencontré con Christian, conocí a Marco. Fue un proceso intenso y, pues bueno, finalmente llegó a mí el proyecto de Gloria. Que creo que se divide como en distintos procesos, ¿no? También el rodaje que ahora ya terminó, fue muy rápido, ahora lo siento muy rápido, todavía no... No termino de entender como la magnitud que esto tiene, ¿no? Fue un rodaje muy especial para mí, muy particular, tuvo de todo, o sea, fue como estar todo el tiempo al límite, todo el tiempo como trabajando, pues muy duro. Creo que tuvimos la fortuna de poder trabajar mucho antes, en ensayos con Christian, tuve la fortuna de trabajar, pues un mes previo, de estar desglosando el personaje, de estar viendo qué era lo que queríamos contar, por dónde abordar el personaje, con Marco pudimos construir, pues toda una relación y fue muy rico poder trabajar en equipo, ¿no? Realmente tener un compañero de trabajo, tener con todo el elenco, con todo el equipo, o sea, sentir que podías aventarte a la aventura y no estabas solo, ¿no? Realmente, eso fue algo muy bonito también. Y pues ahora, ahora que ya está por, en otro momento la película, yo estoy muy emocionada, muy agradecida, creo que hay mucho material, mucha entrega, mucho corazón, mucho trabajo detrás y espero que lo disfruten. Toda una etapa intensa de trabajo, para mí fue un privilegio poder trabajar con Sofía, que tiene una intuición tremenda como actriz, es súper intuitiva y es súper acertada en todos y cada uno de los movimientos que realiza en la escena. Trabajar con Christian Iber, que es su primera obra, que es un chavo, que es un director joven y que está entregando no solamente el corazón, la disciplina, la disciplina, la manera tan férrea de llevar su propia línea de creación de la obra, pues me apasionó mucho. Para nosotros Gloria es uno de los estrenos más importantes del año y tendrá su fecha de estreno el día 5 de septiembre. Nuestra estrategia de lanzamiento es realmente muy agresiva y le vamos a dar pues todo el apoyo a esta película. Vamos a estrenar aproximadamente en unas mil pantallas y estamos desarrollando pues desde ya la campaña de Mercado Técnico, que está comenzando pues desde este día. Será igualmente una campaña también muy colorida, muy agresiva, reflejando la calidad y la seriedad que tiene la película. Habrá por supuesto pues muchos materiales en cines y a medida que se acerque la fecha de estreno, pues habrá campaña en televisión, en radio, en medios exteriores, en internet. ¿Qué tal amigos? Y de los saludos, los invitamos a ver la rueda de prensa de Gloria. Estoy aquí con Christian Keller, el director. Hola, soy Christian Keller, muy agradable conocerte. Soy el hombre más increíble detrás de este filme. Y nos vemos pronto. Gracias.